¡Hola! Listo para defender la calzadura esta parte, se llama Suerte Guerrera, caballero de la monta. Todos los figuros del guerrero, salen tanto de experiencia. A poca intento que dan goza extraordinaria. Lo es el día de los hombres, dicen que los hombres no se miden por su edad, sino por sus vivencias, batallas y victorias. Así salieron de los grandes guerreros, tienen grandes batallas y han levantado. Las calles perdidas siguen luchando. Ahí lo tenemos, señor Maripio Pueblos Díaz, patrón del Maripio Pueblos Díaz, y el cojoplaz de Morelos. ¡Vamos! 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 ¡ dobryismos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!